¿Dariel o Cariel? ¿Este dragón es Javespiner, Nagas o Pirata? Voy a jugar con Dariel. Si me van dando piratitas, quiero probar el Pirata este de nivel 5, que creo que no juega nadie, no es muy bueno. Pero si consigo ciclar mucho, ir a piratas, ya sabéis que yo a Dariel no me gusta. Odio el puto Dariel. Deberíamos tener que congelar aquí para ciclar el otro a tope. Y ya, siguiente turno subir. Opa. Este, joder, le vamos a echar una manita y todo, qué suerte. Se ha llevado el puto Esbirro este con un Javespiner. Madre mía, qué gusto, ¿no? Y si este Esbirro ya te vas tirando dos turnos o tres turnos fácilmente. Vale. Chachi. Pues va, de siguiente turno lo llevamos este. ¿Quieres tener cuidado? ¡Es divertente! Va. No le dio el Replicar. Se lo ha aguantado. Quiere darle Replicar a un Epiro de nivel 2. Bien hecho. Me puedo seguir quedando aquí, ¿eh? Nos quedamos aquí todavía, ¿no? Avanicioso, avanicioso. ¿Vosotros pensáis que lo va a petar la nueva expansión de...? Yo veo un poco... Veo un poco hype, yo creo, con la nueva expansión del WoW, ¿no? No veo yo muchos movimientos. Los primeros días todo el mundo lo jugará, como siempre, pero... Añade 16 cartas, Martillo Dorado. Vuelve dorado a un Epiro mitoso hasta tu siguiente turno. ¿Qué coño dijimos que esto era bueno con... Con el otro, tío? Con el... Hay un bug... No sé si sigue estando el bug ese. Yo creo que... No sé si lo han quitado. Bueno, ¿deciclamos este más a tope todavía o nos conformamos aquí? Nos conformamos aquí. Que se queda así. Yo escuché que había un bug que si tú hacías dorado al naga de nivel 2 y lo vendías, el resto del birro que fueses comprando se lo quedaban. O algo así. Pero no sé si funcionaba así. ¿Qué he quedado yo con este? Tripler. Vale, subiéramos en el siguiente. Este es el Epiro que yo si le tiro esto, ya de por sí se lo ha quedado bien por bien, pero yo he leído que si lo vendes hay un bug. Que hace que ya los Epiros que vaya jugando... Que vaya jugando... Que vaya jugando esto... Se han dorado. Pero aquí nos vamos para arriba y no sé si pillármelo ya o voy a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Dale, sacamos el crit de batalla para esto. Ciclamos esto. Estos se ciclan un poco más. Siguiente turno, subimos de nuevo. En cada gron creo que jugar más... Siguiente turno, volveremos a subir. ¿Qué me queda aquí? Me quedan todavía cuatro. Tenemos aquí uno más. Pues... Podríamos reservarnos esto. Aquí yo creo que igualmente me va a ganar. Me voy a guardar esto para más adelante, tío. A ver si le puedo sacar algo más de provecho. Vas ganando. Sigue así. Venga, limpiarme los caritos. Este, vale. Este, vale. Y talgo. Vale. Vale. Ya me voy a llevar un enbirro de nivel 6. Ya. Así me aclaro un poquito más. Así me aclaro un poquito más. Los reclutas están deseando jugar. Lo voy a hacer ya así, tío. Contra el muerto. Entonces vas a hacer nuevos amigos. Tengo muchas, 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 muchas gemas. Y la goldrin... Pensar que con esta misión, hacer dorado un esbirro, la maestra de mareas atisa con esto, podría ser brutal. Pero con todo este enfrentamiento no voy a tocar nada. Charla doradito, goldrin doradito. De momento este, pero no voy a usar nada lo que tengo aquí. ¿Me harán daño si lo dejo así? Me quedan dos todavía, ¿vale? Lo digo por los gritos de batalla. Ahora me meten tremenda hostia, a lo mejor. Y ya por este paso. Pues ya no se ha venido con goldrin... Yo que sé. Ay, pues aquí hay un 42 de empatar o un 46 de que gane. Ya que este se tiene que enfrentar a todos. A todos, a todos, a todos. Estoy pensando en mí a largo plazo con esto, pero bueno. Nada más es que de momento no lo tengo dorado. Necesito comprarme el grito de batalla. Y meter nada, además. Este es el que puedo hacer ya dorado, tío. O te muero esto me toca ahora. No, vale. Que me la sople, que me la trae floja aquí un poquito, ¿eh? Lo que vayan a pillarse y me la sopla, me la sopla. Me la sopla la otra también. ¡Bien! Me digo el otro grito de batalla, ¿eh? Me la sopla, me la sopla con el seticle. Me la trae floja. Te voy a desplumar. Vale, me lanzo en un Odora. Y este que se lo queda ya, ¿no? Es contra el muerto. Tampoco hace falta aquí ciclarlo mucho ahora mismo, ¿eh? Esto que se lo queda ya al otro ladito. Había un bug hasta hace poco. Yo no sé si está ya y no quiero liarla. Que este lo vendías y todos los sepirros después hacían Dorado. Pero no sé si está ya, tío. Me mueras Astro Ridley. Bienvenido. A todo esto, ¿le das a algún equipo de fútbol español? No me gusta el fútbol, tío. Soy un tío extraño que no le gusta el fútbol. No me veo... Llevo simplemente... A ver, los partidos estos del Mundial, me veré. Alguno de España, alguno me veré. Pero aún así creo que tampoco voy a mirarme mucho. Vamos a ver. Vale, este para nosotros. Lo siguiente sería comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Este que le queda, este. Me la va a soplar ya un poquito más. Bueno, mira, si me van cayendo todos ya aquí del tiro... Me hace muy feliz. Uno más y me alegra. Me la traes floja, me la traes floja. ¿Qué me queda aquí? ¿Qué me quedas contigo? Tres más, joder. Tres más. Son muchos. Tres más, son muchos. Me matarán ahora. Hacemos para oeste, me la traes lo. Deberíamos de hacer para oeste este turno. Vale, vamos a intentar titlarlo al máximo. Empirro mezclado. Cuidado que tengo algunos empiros bonitos y otros empiros no tan bonitos. Lo digo porque sí, este va a ser doradito. En otro turno tiraremos este doradito. En otro turno incluso podemos tirar este doradito. Pero al momento 0%, 7% de que me mate, tío. Este me va a costar pasar aquí mejor. Joder. Vale. No me mata. Y me da porque ya os digo, tengo aquí un par de espíritas que son una mierda. El dragón deberíamos de empezar a quitárnoslo, pero el dragón me da miedo a quitarle una mierda. Vamos a ver. Aquí sí que sería un buen turno para comprar y vender y hacer este gigante incluso con esto. Pero no sé si voy a llegar. Tenemos que vender mucho en ese caso. Adiós, esbirro. Te charé de menos. ¡Llevo a ti! ¡A quién llamas, maquino! 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 ¡Eras a escuadrar o dorado, tío! ¡Ah, me lo pillé ya así a pelo! ¡Habrá que quitarse este, tío! ¡Me cago! ¡No, me lo voy a aguantar! ¡Si me matan, que me maten! ¡Me quito este! ¡Uf, no puedo! ¡Nos esperamos, chicos! Vale, sé que este se lo queda, pero ahora mismo el único que me puede ayudar un poco es este, yo creo, macho. Bestias 4. Tampoco son muchas estadísticas, eh. ¡Aaaah! 55 para mí, 30 para él, macho. Yo primero, pero da igual, este no la vas a caer. ¡Vale! ¡Uy, qué miedo han pegado! ¡Uy, qué miedo, cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me vale, chicos! ¡Me vale, me vale! Este es el que va a toque... ¡Tengo miedo! Es que sigo aguantando estos dos, que son muy flojos, tío. Pero entonces me pueden dar el otro. ¿Cuál deberíamos de hacer dor ahora mismo? Porque podríamos tirárselo a este, este turno es contra el muerto. Para que cicle un poco más ahora mismo. También podríamos hacer dorado este, meto contra uno que estaba en la mierda. Para el siguiente turno hacerlo doradito. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Vale. Me da igual, si hay algún turno que veo yo cositas buenas y que le puedo sacar provecho, guay. Pero si no... Elige un esbirro que te lleve a la victoria. Un provocar me va a venir, muy bien. Uf, este me lo voy a quitar ya, tío. Me da igual. Me da igual. Buen momento para contratar esbirros. Buen momento para contratar esbirros. Me da igual. 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 Va aquí ir preparándose para la batalla final. Me vendrá muy bien el que da los escuditos para yo empezar a meterle los escuditos a estos que van a ser muy importantes. Si en algún turno me da un par de pirros pueritos para ciclar pues me quedo, pero si no le voy a sacar más provecho con este, con ese chip. Otra victoria, estupendo. Me hago otro de estos, ¿otra? Otro más de estos. Me la voy a jugar, ¿eh? Vale. Me voy a tocar quitarme este, ¿eh? Me la atrae floja. Cuidadito Razor, porque no te has cogido el escudito. No me da tiempo a agufar dos. Vale, vale. Otra para la colección. Vamos a ver. 22 para nosotros. Bueno, ufff. Vale. Un más tacho afuera. No lo tengo tan claro, ¿eh? Si, si, si. Yo ya cuando vengo así digo, fato. Vale. Cuidado porque esta al final, no sé qué mierda le va a dar a este tío, pero debía de darme unos sentidos, ¿eh? Y es que este me sigue dando cositas, bueno si se lo damos a ver. El cliente se lo queda pero si no le tiro nada. Viene 3 flujo. Cuidado eh. Adelante Vigor del Náutico. Buen momento para contratar esbirros. ¿Qué me he convertido? En algún turno me van a dar pal pelo porque no me estoy cogiendo los escuditos. He solo visto uno. Mira lleva este que es el pirata que yo he dicho. Lo segundo minuto es que ya lo estoy intentando conseguir pero va a ser muy joven. ¿Y esto hacerlo dorado? Si. Así que echarle hechizo al final me va a servir una vez. Esta vez esta se llevaba el combo. Combo Hydra. Si conseguimos meterle la melena blanca o algo así. Estas que te sales. Por si acaso. Lo hacemos dorado vamos a ver. Elige un esbirro que te lleve a la victoria. Solo que voy a venderlo. podecer en buena comida que se acostumbran. Echcol BHL. Lo vendemos. No da igual. Podemos cogerlos este. Un espejo. Un espejo. Adelante Vigor del Náutico Otra para la colección Vale, vamos a ver si esta me apunta bien al baloncito Ay, no, lo ha puesto aquí Hijo de puta Lo ha puesto todo bien Qué cabrón Pues lo ha puesto aquí Si sobrevivimos habrá que cambiar Ese ya se va a la mierda y este también Lleva la hidra Dónde lleva la hidra, tío La hidra me destroza Uy, a uno Uy, vale Yo la hidra ya no me destroza Uy, a uno Uy, me mata el otro Casi Casi me la lía, tío Uy, ha sido Cuando he matado la hidra Chicos, cuando he matado la hidra He notado una paz en mí Porque ya el 2, el 2 de ataque me la sopla Yo sé que me ha limpiado una pila al final El 2 de ataque Cuando he limpiado la hidra, tío He notado un orgasmo mental Diciendo, bueno, vale Ahora me pueden pasar algo así Pero ya al menos ya la hidra no me va a meter la hostia Que nos iba a meter, ¿vale? Joder, macho Al final el poder de héroe Mira, yo paso Yo el poder de héroe Yo cuando llame Consigo la puta nada A tomar por culo el poder de héroe Y voy a ciclar a mi gusto Es que al final sé que en algún turno puedo Esperarme el turno ahí Para ciclar algo muy tocho Pero al final Prefiero hacerlo así Más que nada porque soy un maldito manco Y sé que tardo un huevo Y tal y no vuelvo a jugarlo Y la misión esta está guay Pero bueno He intentado sacar el máximo provecho Ya que este me daba el triple Me daba un dorado directamente Más otras dos copias Para intentar seguir ciclando esto O sea que no era tan mala idea Pero bueno Para otro yo creo que si queréis Intentamos vender el esbirro A ver si se queda Es que había un bug Había un bug que si tú vendías Le dabas el hechizo este Al esbirro de nivel 2 Nada El que se queda con el hechizo Y lo vendías Después el siguiente esbirro Que te llevas Le aplicabas La hechicería Y se quedaba ya dorado Para siempre Ya no era solo para un turn Pero no sabía si probarlo aquí o no Porque no sé realmente Si el bug lo han arreglado ya El bug ese estaba la semana pasada Esta semana no sé si está